Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Un saludo para todos los que están llegando, los que se están conectando en GoToWebinar. Bienvenidos, ya veo que cada día tenemos más audiencia, qué bueno, me alegra bastante que se unan por medio de GoToWebinar, donde sabemos que la calidad y demás es muy buena. Buenas noches, David, Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo vas? Por acá, Diego, muy bien, muchas gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Bienvenidos, saludos, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, buenas noches, ¿qué tal todo? Saludo para toda la audiencia de Facebook, ya conectándonos por acá. Hoy lunes festivo en Colombia, no importa si es festivo, acá estamos analizando el mercado. Eber Castro, bienvenido, Eber, ¿cómo vas? Paco, ¿cómo vas? Bienvenido. Cristian, ¿qué tal todo? Muy buenas noches, espero se encuentren súper bien. Hoy, pues, una mañana y una tarde muy lenta en los mercados. Víctor, bienvenido. Rafael, muy buenas noches. Yesid, ¿cómo están todos? Diego, bienvenido. Un placer tenerlos por acá. Como les venía comentando, mercados muy, pero muy lentos. Típico del lunes. Diana, bienvenida, buenas noches. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Mercados muy lentos, eso sí, vamos a dejarlo claro. Luis, bienvenido por acá, Luis, conectándose. Qué bueno tenerte por acá, Luis. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos, porque yo creo que es lo de siempre. El lunes inicia lento y martes, de martes a viernes, la cosa mejorada. Qué bueno, Byron, bienvenido. Súper bien tenerte por acá, Iván. Buenas noches. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida, Wilson. Bienvenidos para todos. Mientras se va conectando el resto de gente. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido también. Vamos a leer el aviso legal y el riesgo. Listo. Y nos vamos a revisar qué sucedió en el transcurso de la sesión europea y también en la americana. Erling, bienvenido, ¿cómo estás? Recordemos que operar con contratos por diferencia. CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Y muy importante que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Simplemente se hace con propósitos educativos. David, bienvenido. Por acá Diego, ya lo vamos a revisar. Claro que sí, Diego. USDMXN. Por supuesto, el peso mexicano. Buenas noches, Pluvio. ¿Cómo vas? Hola, Alejo. Si la bolsa de valores sube o baja, ¿cómo afecta Forex? Muy buena pregunta, Luis. Ya lo vamos a revisar también. Hay muchos activos que guardan una correlación fuerte, como lo son el dólar contra el dólar canadiense. Por ejemplo, cualquier índice americano, como el S&P, el Nasdaq o el Dow Jones. Entonces, vamos a revisarlo. ¿Vale? Javier, buenas noches desde Perú. Un saludo. Espero que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos. Como siempre, nuestro activo de referencia. Yo creo que el activo que todo trader que recién inicia e incluso cualquier trader que ya tenga más de 10 años de experiencia, incluso opera y que le gusta y que es una gráfica muy bonita, pues es este Eurodol. Es un activo que a lo largo del tiempo se ha comportado de una manera, pues, muy agradable, que se mueven tendencias. Hay veces que no se comporta muy bien, pero hay momentos donde realmente sí da muy buenas oportunidades. Fluvio, lo vea, si está el Eurodolar. Bueno, pues el pronóstico. Nosotros teníamos un pronóstico. Si recuerdan, y esta es la importancia del planteamiento de hipótesis, de la ejecución de las mismas. Entonces, decíamos que por esta zona se podía ejecutar una venta. Nunca se hubiera activado porque no tocó la zona. Entonces, ¿qué pasa? Falla la hipótesis, pero pues nuestro dinero está a salvo. Bien. Si 7 de 10 veces pasa esto, pues yo mantengo mi dinero a salvo. No les voy a mentir. Hay momentos donde la orden se activa por una cola y demás. Pues eso sí ya es algo intrínseco del mercado y nosotros no podemos hacer nada. Elena, buenas noches. Un saludo para Jairo Hernández. Wilson, buenas noches. ¿Cómo vas, Daniel? Bienvenido. Entonces, bueno, Eurodolar. Vamos a verlo en el marco diario. Pues, ¿qué tenemos? Después de una vela doji de indecisión, de una apertura con gap, aparece una vela de rango amplio alcista, marcando continuación efectivamente. La continuación podría llegar hasta el 1.13955. Esta sería la zona, pues digamos, de continuación del activo. Hay que tenerla muy presente. Este es el 1.13955, casi que el 1.14. Vamos a marcar la zona como el 1.14. Claro, la verticalidad del activo tuvo una corrección, pero volvió. Pues digamos que por más lento que estuvo, alcanzó a subir. Yo creo que los activos que más se movieron en cuanto a divisas fue el Eurodolar y tiene mucho movimiento alcista. ¿Listo? Ya revisamos, claro que sí, ¿vale? Ya nos vamos a una hora y miramos si es una fe. Sí, se ve muy bien el sistema del marco diario. Es un mínimo mayor ascendente. Vamos a poner esto. El marco de cuatro horas, yo tenía una... Hasta esta mañana mi hipótesis era muy bajista, porque esta, digamos que esta formación de máximo menor me estaba dando a entender que el activo iba a venir a buscar esta zona de soporte. ¿Bien? Sin embargo, miren cómo se daña, hace un breakout, supera esta zona. Lo que todavía me guarda, digamos, expectativa bajista es que el activo, si viene a visitar nuevamente su línea de tendencia, recordemos que eso sería un pullback, a resistencia podemos esperar nuevamente caídas del mismo. Ahora bien, hay algo de sobrecompra. Bueno, hay algo no. Hay bastante sobrecompra en H4, eso hay que tenerlo claro. Digamos que eso impediría que el activo siga subiendo. Sin embargo, yo creo que antes de caer, el activo probablemente empiece a hacer como una etapa acá lateral. ¿Listo? A presentar una zona de enrangamiento y probablemente nos deje sin opciones bajistas ni alcistas. ¿Listo? Hola Juan, sí, hoy festivo, pero no importa, analizando el mercado como se debe. En una hora, claramente, pues ya que podemos observar técnicamente, vemos que los máximos cada vez son más altos. ¿Listo? Máximos mayores o los famosos HHs, ¿listo? En el chartísimo clásico, análisis técnico aplicado. Esto que nos puede estar marcando, que cualquier corrección puede seguir siendo alcista. Ahora, en H1 no hay sobreventa, en Smart, no hay nada de nada, porque está súper cercano a su media móvil de 200, pero recordemos lo siguiente. No solo se mide la sobrecompra con la media móvil de 200, sino también con su línea de tendencia principal en el marco de tiempo. Y si esta es la principal, pues estamos ante una sobrecompra. Bueno, el efecto abanico nos funcionó muy bien para un corto que el viernes nunca se ejecutó, porque yo personalmente no lo negocie. Yo sigo creyendo que el activo puede llegar a caer, pero necesito una señal fuerte que me confirme esa hipótesis. Hasta el momento no. En buenas noches, el australiano Kiwi. Me gustaría aprender cómo se analiza cuando los futuros de ambas divisas son fuertes. Perfecto, claro que sí, ya vamos a revisarlos. Buenas noches, John Jaime, Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo van? Pero todo muy bien. Alberto, por acá la audiencia también de GoToWebinar. En más me ha saludado por acá. Que no se me pase nadie. Listo, perfecto. Entonces, en Eurodólar, pues claro. Yo creo que una hipótesis alcista, si uno lo quiere manejar al alza. Primero habría que esperar una corrección, listo, que venga, por ejemplo, hasta esta zona de soporte. Si la corrección llega hasta esta zona de soporte, podríamos esperar un fuerte rebote alcista del activo. Bueno, en un trend tipo swing no tiene mucho espacio. Miren que ya esta resistencia viene del marco, esta viene del marco diario, incluso del marco semanal. Y pues eso puede dificultar un poco, digamos, la fluidez del activo al alza. Ahora, hay que estar muy pendientes porque todo puede pasar esta semana. Si el activo vuelve y presenta debilidad y se vuelve a ubicar por debajo del 1, 12, 8, 27 y hace patrón bajista, pues yo me voy a negociarlo a la baja. Pero necesitamos siempre la confirmación técnica. En este momento, yo no lo negociaría al alza. ¿Cómo lo haría? En mi caso particular, esperaría que rompa ese soporte y me dé un patrón bajista. Si no lo da, pues sencillamente me quedo como espectador revisándolo. Marvin, bienvenido. Y Roberto, ¿cómo están? Facundo. Hoy veo una posibilidad en australiano al alza. Justo antes de que comience la sesión americana, estaba realizando una pena una hora. Finalmente se desarrolló al alza. No lo tomé por algo de sobrecompra que tenía el activo en H4. La pregunta es, ¿esa sobrecompra en H4 era sobrecompra con la volatilidad de estos días? Vale, muy buena pregunta. Claro que sí, vamos a revisarlo. Y Arturo, desde Cancún, qué bueno. Un saludo para Arturo, que nos saluda desde la hermosa ciudad de Cancún. Listo. Entonces, vamos a revisarlo. Vámonos entonces al dólar australiano antes de irnos a los demás. Había una formación en P. Vale, miren. La sobrecompra, cuando apareció esta cola de piso, no había sobrecompra. En este punto hay algo de sobrecompra. No es mucha, pero hay algo. Entonces, no sé exactamente dónde se dio la P. Vamos a ver si la identifico en el marco de una hora. Porque tal vez uno de los activos que no presenta sobrecompra es este dólar australiano. Bueno, aquí me imagino que fue esta. Este activo sí tuvo algo de movimiento interesante hoy lunes. Creo que, la verdad, fueron las divisas en las que yo me concentré, las que no tuvieron movimiento. Rompió. Finalmente habría dado una muy buena relación, creo que es un beneficio, este trade, esta formación en P. Creo que sería más o menos un ratio 3 a 1. Si no estoy mal, aproximadamente. Vamos a ver. Vamos a revisar el australiano a ver qué nos puede dar. Porque finalmente en el marco diario sigue siendo bullish. Esto sigue siendo un mínimo mayor y en cualquier momento puede seguir al alza. Ahora, no quisiera volver a lo de hace dos semanas que fueron extensiones terriblemente altistas con sobrecompras ya excesivamente exageradas. ¿Vale? No quisiera llegar a eso, pero pues bueno, vamos a revisar. El tema de por qué rebotó, y creo que lo hablamos ayer, que digamos era la controversia que teníamos entre dólar australiano y dólar no es el antes. Era que esta línea de tendencia, marcando la cola de piso, esa cola de piso se dio en la madrugada, yo estaba despierto, hizo que rebotara, pues era activo al rebotar. En su línea de tendencia puede seguir continuando al alza. Recordemos pues entonces marcar los niveles máximos como un punto de take profit, bien inicial, ya sea tomar utilidad parcial, utilidad final. Sería muy importante, pero pues Facundo en este caso no había sobrecompra en ese momento. En ese punto específico donde se dio la cola de piso no había sobrecompra. Recuerda que la sobrecompra no es solamente que se aleje, sino que se aleje bastante y sobre todo para que lo tengas en cuenta con verticalidad. Henry, si estás en compra de un Kiwi, ya lo revisamos. Si las bolsas o índice de Estados Unidos continúan a la baja, no Camilo, sería al contrario. Si las bolsas caen, entonces el dólar sube. Si las bolsas suben, el dólar baja porque la correlación es inversa al ser un activo de refugio. El dólar al ser refugio como el oro, pues entonces es donde se refugian los inversores internacionales cuando ven pánico de mercado. Recordemos, por ejemplo, que la semana pasada, el jueves, el dólar contra el canadiense subió fuerte, mientras que las bolsas cerraban en uno de sus peores días del año. Guillermo, muchas gracias por tu comentario. Sin embargo, no está permitido compartir ese tipo de publicidad. Entonces te pido, por favor, que no comentes más. Digamos, muchas gracias por decir que tienes buenos resultados con TICMIL, pero no podemos compartir ese tipo de estrategias. Entonces, ya vamos a revisar el franco, claro que sí, bueno, vamos con el, vámonos con el, con la libra y ya nos vamos a revisar cada uno. Entonces, la libra dólar, al igual que, bueno, es que, y este es el tema que les hablaba ayer en el premercado semanal. Y es que el mínimo mayor de la libra sí se veía muy claro. Este HL todavía tendría muy buen espacio, digamos que tiene dos resistencias fuertes en el marco diario, pero aún sigue teniendo espacio y eso se ve muy interesante. Si uno se va al marco de cuatro horas, podemos darnos cuenta que el activo marcó acá lo que sería la cola de piso y empezó a subir de manera fuerte. Está en esa resistencia, listo, que sería esa resistencia más que todo es la línea clavicular que tenía el, que tenía el hombro cabeza a hombro, en este punto. Aquí es donde la cosa se torna un poco, digamos, interesante en algún sentido. Y es que si el activo se ubica por encima, pues es alcista y si el activo se ubica por debajo, pues es bajista. Claro, no solamente es entonces, bueno, Sebastián, pero pues ahí por el momento se está ubicando el lanza, entonces voy a comprarlo. No, es buscar un patrón técnico, ya sea en este marco o en un marco inmediatamente anterior, como es el de una hora, con el fin de encontrar la mejor oportunidad. Entonces, ya veo que está alcista a la libra, ¿qué hago yo? Me voy a una hora, busco, por ejemplo, miren, aquí se podría estar formando, no sé exactamente, pero se podría estar formando un mínimo mayor, un patrón de continuación alcista. Ahora, ¿qué tanta fluidez tiene? No mucha, hasta la siguiente resistencia no mucha, pero si la rompe, pues tendría muy buen espacio. Entonces, ahí es donde cada quien, pues tiene que analizar las cosas según su nivel de riesgo y según sus parámetros de gerencia. ¿Listo? Así es, muy bien, Luis, independiente del color, no importa. El oro, claro que sí, ya nos vamos para el oro, Marvin. Bien, australiano. Entonces, australiano, mi pronóstico es que con mínimos mayores en H4 o en H1, el activo sigue siendo alcista. Y esto lo que nos está mostrando es que tal vez tengamos una nueva semana alcista para las divisas. O sea, recordemos, y lo dijimos ayer en el premercado, que esta ruptura de línea de tendencia semanal, pues puede estarnos confirmando una nueva tendencia para el dólar australiano. O más bien para las divisas, los pares mayores, cuyo denominador es el dólar americano. ¿Vale? Eso al menos nos muestra esta situación. En el Kiwi lo mismo, pues es exactamente igual. Digamos que tenemos el mismo patrón de mínimo mayor. Si rompe, este tiene una particularidad incluso más interesante. Vamos a quitar acá algunos soportes, porque es que estos soportes ya me empiezan a mostrar un poco sucio el gráfico. ¿Listo? Sí, se ve muy alcista. A ver, este tiene un poco más de sobrecompra que el mismo australiano. Vamos a revisarlo en una hora. Hizo una cola de piso hace poco, me imagino en plena sesión, en plena apertura australiana. Pues desde que sigue haciendo mínimos mayores, desde que sigue haciendo este tipo de patrones, yo creo que el activo podría seguir al alza. Yo me limito a operar este tipo de activos porque, pues finalmente después de tanta sobrecompra que tuvieron, se me dificulta plantear una orden técnica que me favorezca. Pero, mi hipótesis es que va a subir. Hoy cogí una compra en 15 minutos en Standard & Poor's en patrón de PDA los 3000, saliendo en 2 a 1. Aunque sigue subiendo al final, lo puedes revisar. Claro que sí, Andrés, y te felicito por esa orden. Pero la verdad, hoy estuve súper quieto. Ayer programé una orden de compra en el dólar contra el franco. No se terminó activando y hoy tengo una orden incluso contraria. Ya la vamos a revisar, ya que vamos para entrar en los, en donde el dólar es el nominador, vamos a revisarla entonces. Bueno, el dólar contra el dólar canadiense, bueno, perdón, dólar contra yen, yo tengo primero ese canadiense. Me salté el canadiense, un segundito. Vamos por ahora. Bueno, a ver, este es el problema del activo. El gran problema es ese nivel de resistencia del 1.36308. Recordemos que dijimos, por encima de esta zona es muy, pero muy alcista. Pero por debajo de esta zona, esto es un mínimo, un máximo menor, perdón, un LH. No sé a qué le está pasando a mi mouse. Un LH que podría caer bastante y podemos identificar por acá una fuerte zona de soporte. Este LH está en pleno desarrollo y yo creo que lo que queda de la semana, el activo va a volver a sus mínimos del día. Eso al menos es lo que está mostrando en el marco diario. El marco mensual, recordemos que dijimos que si cierra por encima de la resistencia del 1.36, podría ser muy alcista, pero es que el marco mensual, pues es cuando se acabe junio y apenas estamos a mediados de junio, entonces no podemos afirmar aún eso. Entonces, el marco de cuatro horas, miren cómo marca esa debilidad con este doble techo, bien este patrón de doble techo, esta resistencia, marca la debilidad y podríamos volver a tener entonces al dólar contra el canadiense en estos niveles de soporte. Así que, ojo, porque la única forma de encontrar un patrón alcista y de tomar una negociación alcista en el activo es que rebote con fuerza, haga un patrón y posteriormente suba hasta su línea de tendencia. Si la vulnera, ya claramente estamos ante una hipótesis, incluso mediano y largo plazo alcista para el dólar, pero en este momento yo me guío por lo que las gráficas, por lo que las patrones de velas me están mostrando y en este caso es que es bajista. Yo creo, incluso me parece que cualquier formación de en B o un LH en el marco de una hora es bajista y no sería, digamos, loco pensar en tomar una negociación. Sí, así es Facundo, esperemos que no sea así. Vamos a revisarlo, claro que sí, Biden, vamos a revisar. Dan, déjame acá o acá, porque es que el WTI como TICMEL tiene el contrato de diciembre, me toca irme a Investing y lo revisamos, pero claro que sí. El dólar canadiense se ve muy bajista. El dólar contra el yen es un activo muy, muy, muy bajista, lo comentábamos ayer en el marco semanal, pues para los que de pronto no alcanzaron a estar ayer, tenemos un fuerte shakeout, que es un patrón de velas, bien, un patrón envolvente bajista, dos velas que, una vela roja, perdón, que vuelve una vela verde, marca finalización alcista, sumado al breakout failure, que ya va a tercera vez que lo presenta, una, dos, tres, por debajo del 106.968, sería un activo completamente bajista, tendríamos una gran hipótesis. Entonces, pues, nada, el yen me parece muy bajista, ahora vamos a revisar es cómo lo podemos manejar, porque en el marco diario, efectivamente ya tenemos la formación de un máximo menor, un patrón de corrección de continuación en precio, y por debajo del 107.146, el activo es corto, claramente este nivel de soporte sería el más relevante para tener en cuenta, ¿listo? Muy, muy importante esta zona del 105.900, es el 106 exactamente, más o menos para llevarlo a una zona más particular, en esa zona sí podríamos tener un rebote. Y según lo que veo, uno podría estar negociando este activo, es que está demasiado enrangado en el marco de una hora, demasiado, demasiado, pero con un patrón en una hora sería interesante. Lo que primero quiero es que salga de este rango, ¿no? Primero, antes que nada, que salga de este fuerte rango, cuando salga del rango y inicie una etapa 4, sí lo buscaría, ¿listo? Cristian, claro que sí, ya vamos a los índices. No, no tengo ningún trade, pues tengo uno programado, pero abierto de que esté ya, o bueno, no sé si el franco ahora lo reviso, porque no sé si ya está. Buenas noches, no te preocupes, José, bienvenido. Yo sé que tienes también cosas que hacer, no te preocupes, pero muy bienvenido. Dólar, yo creo que lo dejaría quieto hasta que salga de ese enrangamiento, pero si sale, pronóstico completamente bajista. Y nos vamos al franco suizo, en el que sí tengo una hipótesis muy clara. Ayer teníamos una hipótesis, hoy tenemos otra hipótesis. Miren, así es el mercado, cambia, ¿listo? Cambia constantemente. Entonces, en el marco diario, pues, ¿qué tenemos? Después de esta gran cola de piso que nos marcó la finalización del movimiento bajista, una vela de rango amplio, yo pensé lo siguiente. Si el activo se ubica por encima del 0.95, 0.66, sería muy bullish y podría venir a subir hasta el 0.96, 3.21. Bien, esa era mi primera hipótesis. Dijimos que se hacía un patrón en una hora, podría ser alcista. Lo hizo, pero nunca lo desarrolló. Entonces, falló la hipótesis, pero no se activó la operación. Bien, como el breakout fue fallido, y tenemos la formación de un máximo menor, es decir, el patrón inverso, bajista. Y yo ya me puedo ir a los marcos intradía como H4 y H1, a buscar cualquier patrón técnico para negociar esto a la baja. ¿Qué tenemos? En H4, pues, el posible fallo, porque aún no está confirmado, el posible fallo de este mínimo mayor. Esto sería un mínimo mayor. El fallo de ese mínimo mayor se estaría dando porque ese mínimo mayor tendría que subir hasta, un segundito, hasta superar los picos del mismo. Si no lo hace, que es lo que yo tengo pensado, que no lo va a hacer porque ya lo vamos a revisar en una hora, podría venir nuevamente a buscar sus mínimos del día. Estos serían los mínimos del día. ¿Cómo entonces lo interpretamos? Pues, en una hora, yo ya tengo una gran formación en B. Si se dan cuenta, mi nivel de stop loss está en una zona no tan común para mis trades. ¿Por qué lo pongo acá? Porque, como activé la operación en plena sesión asiática, que sé que es una sesión volátil, puede que el activo venga y fluctúa hasta esta zona, o que se mantenga en un enrangamiento. Es un trade más tipo swing. Pretendo dejarlo correr. Puede ser hasta el viernes. Bien. Quiero volver a mis trades de dejarlos correr, no solamente horas, sino días. Por esa razón le puse stop loss tan lejano, pues claramente mi take profit estaría en el 2.7, 2.8 a 1, no estoy absolutamente seguro, que sería la zona de soporte del marco diario. Si la rompe, pues ya el activo podría seguir cayendo. Tiene algo de sobreventa en H4, pero, finalmente, después de esta fuerte corrección que tuví en el patrón de diario, me parece que el activo puede ser muy bajista. Bueno, claro, y acá está Facundo preguntándonos. Muy bien interpretada la sobreventa, porque efectivamente sí la hay. Efectivamente la hay. El tema con la sobreventa de H4, Facundo, es que muchas veces, y yo creo que la mayoría de veces, engaña bastante. Si tú te vas un poco al pasado, voy a quitar mi cámara, porque precisamente antes de entrar en el trade, revisé ese tema. Mira la sobreventa que alcanzó el activo en este punto. Vamos a tratar de darle zoom. Mira esto. Mira esta sobreventa tan excesiva que alcanzó. Esto es como siete veces la sobreventa que tenemos hoy en día, en este momento. Entonces, H4, hay momentos donde si el activo presenta una corrección, como la que presento acá, ya nos evita entonces pensar en sobreventas. Ahora, claramente, y tienes toda la razón al hacer el comentario, puede que el activo interprete esa zona como sobreventa, ¿listo? Y haga entonces que el trade, por ejemplo, resultara mal. O sea, aquí ya es un riesgo de feeling de trader que a mí me dice esta sobreventa puede que no me afecte. Pero si uno tiene un plan de trading definido y tiene que respetar completamente la sobreventa, pues sencillamente no debería entrar en ese trade. Así es completamente pacuento. Así es. Finalmente, esto es un riesgo ya de trader. Lo vuelvo y lo repito. Este es el feeling del trader. El que me dice a mí, no, pero si sale mal, pues yo ya sé que hay un aspecto técnico que me dice por qué salió mal. Sin embargo, bueno, tenemos también muchas hipótesis alineadas bajistas. Sabemos que el activo en su múltiple temporalidad es bajista. Yo creo que hay que alinear esas diferentes cosas. Claramente lo mejor es tener un trade sin sobreventa. Eso creo que es magnífico. Pero cuando no lo hay, y en este punto veo un activo con posibilidades bajistas, pues simplemente interpreto primero tendencias, interpreto las formaciones que esté presentando los marcos intradía, interpreto la fluidez muy importante. Y en esas zonas ya. Así es, Hendrix. Es posible. Es posible que siga cayendo. Tú dices que hasta el 0.93. Sí. Posiblemente hasta el 0.93. Sería un muy buen objetivo. Reinaldo, bienvenido. ¿Cómo estás? Franco Suiz. Bien. El oro, que por acá me lo habían preguntado. El oro, el oro, que pues a mí la verdad es un activo que les dije que para esta semana no lo quiero negociar. Sin embargo, claro que sí vamos a analizarlo, por supuesto. Miren, si quieren conocer la diferencia entre una cola de piso y una vela de absorción, aquí la tenemos. Esto no es una cola de piso. Bueno, si lo es en cuanto a un patrón, si yo digo es dos veces o más el cuerpo, la vela martillo, la pinbar, como le quieran decir, si lo es. Pero simplemente representa absorción. Durante una sesión lenta como la de Belunes, ese tipo de velas, lo que presentan es que hubo demasiado intercambio, intercambio, de compradores y vendedores, e hicieron entonces que la vela quedara en esa zona. No me interpreta nada porque no está, uno, en un nivel de soporte claro, dos, está en bastante sobrecompra. Esto sí ya es una sobrecompra exagerada en el marco diario. Tres, está en un enrangamiento. Y cuatro, el activo no se ha decidido en los marcos mensual y semanal. Entonces, claro, si yo únicamente abro el marco diario antes de revisar los intradía o incluso de revisar los marcos mayores como el semanal y el mensual, y veo esa cola de piso, pues digo, no, pues perfecto, es un patrón operativo porque yo ya sé que sirve muy bien, pero en este caso no lo es. Entonces, tengan mucho cuidado. Por eso es que el análisis técnico, yo creo que hay mucha gente que dice, sí, uno lo puede aprender de un libro. Incluso hay un libro muy bueno, el de John Murphy, que se llama incluso así, análisis técnico. No es tan sencillo. Uno también tiene que practicar bastante para saber en qué momentos confiar en los patrones. Porque, claro, aparece una cola de piso en el marco de una hora. Entonces, yo compro, aparece una cola de piso en el marco de, perdón, de cola de techo en el marco de cuatro horas y yo vendo. No es tan sencillo. Por eso, miren que yo utilizo, bien, el análisis técnico porque lo sé que es completamente poderoso, pero le tengo una suma, le tengo mi propia estrategia, la fractalidad. ¿Qué es lo que me diferencia de todos los traders técnicos? Porque si yo hiciera lo mismo que todos los traders técnicos, pues seguramente, no sé, muchas operaciones también me saldrían muy mal. Tengo un estilo diferente de programación, tengo un estilo diferente de gerencia. Y es ahí donde yo les digo, es muy importante que cada trader defina una estrategia en común. Claro, tenemos que aprender de un lado, por supuesto que sí. Yo no puedo simplemente entonces decir, voy a ingeniar mi estrategia cuando estos conceptos llevan siglos desarrollándose. Pues felicitaciones si no lo pudiera lograr. Pero si no, simplemente tomar algo del análisis técnico, tomar algo, por ejemplo, de la fractalidad, tomar algo de los indicadores, si es que los uso, de los algoritmos, no sé, y añadirle ese factor propio. ¿Cuál es mi factor propio? La fractalidad. ¿Cuál es el factor propio de ustedes? Pues cada quien lo va descubriendo a medida que opera. Eso es lo que lo diferencia uno en Forex. Bien, eso es lo que lo diferencia uno de un trader que es rentable y uno que no, que tiene un factor diferencial. No significa, y no me lo vayan a malinterpretar, de que entonces ahora ya vamos a leer libres. No, sirven bastante. Es más, sin los libres, pues uno no, yo por ejemplo, no sería nada de ningún, el trader que soy hoy en día. ¿Listo? Simplemente que hay que practicar bastante. En demo, en cuenta real, lo que quieran, pero practicar. Pablo, así es, SMA200 al cierre. Exactamente, Pablo. Dame un segundo, lo reviso, pero creo que sí es al cierre. ¡Cudau! Sí, así es, aplicada al cierre. No alcancé a dudar, pero sí, lo sabía que era al cierre. Entonces, oro, debido a que la cola del piso simplemente me muestra una vela de absorción, que no me está mostrando significativamente nada. Sencillamente lo omito, yo creo que el oro es mejor no negociar, es mi pronóstico, vuelvo y repito, ustedes no tienen por qué simplemente creer a ciegas. Yo creo que, y vuelvo y lo repito, por eso las señales de trading no sirven si no hay un análisis de fondo. ¿Bien? El análisis de fondo, ¿cuál es? Yo les digo, compren oro. entonces ustedes me dicen, ah, Sebastián dice compren oro, porque es que hay una tendencia asista, porque está respetando un nivel y porque hay un patrón. ¿Bien? Pero si yo les digo compren oro y ustedes no tienen ni idea por qué lo hacen, pues ahí es donde vienen los problemas. Estoy leyendo de trading en la zona, se los recomiendo, si es bastante bueno. Yo lo quería leer con ustedes, sin embargo, pues mi compañero Carlos Valverde lo lee en las mañanas, creo que ya lo está acabando, y pues era, digamos, era muy, muy cómodo, pues tener dos, y además que él hace las, las clases de psicología los lunes, que yo también las hacía los lunes, hacerla, pues, esos mismos días, ¿listo? Diana, uso la SMA, o el promedio móvil simple, o el promedio móvil simple de ciertas observaciones, para medir la sobrecompra y sobreventa de los activos, cuando no están en una tendencia definida. Cuando los activos se lateralizan, y no les puedo trazar una línea de tendencia, que me mida el grado de sobrecompra, o sea, el alejamiento de la misma, pues me toca hacerlo con la SMA 200. Alejo, listo, dame, si quieres, de una vez vamos al Libra Neoselandés, que ya me lo había despedido, y seguimos en la revisión. ¿Libra Neoselandés? No, nada, yo no veo absolutamente nada, Leo. Está muy, pero, pues, para mi gusto, ¿no? Mi gusto, yo veo un gráfico así en una hora, inmediatamente me alejo. Bien, porque no conozco, no me gusta operar en activos así. Está demasiado enrangado. ¿Qué esperaría yo? Que un leer de la línea de tendencia H4. Sin embargo, está muy lejos. Pero en lo personal, y con, digamos, todo el respeto, si te gusta el activo y demás, a mí en lo personal no me agrada, pero si tú ves algún patrón, pues, seguramente tendrás que revisar el tema así, si es venta, que no tenga sobreventa, y si es compra, pues, que yo sí esperaría que rompiera. Plus, el yen bajista, bajista completamente, lo habíamos revisado y es muy bajista. Listo, ahora sí, vámonos a los índices que tanto me... Bueno, antes de los índices, un momentico, vamos a la plata. Un segundo, que quiero ver si la plata hizo algo interesante. Nada, sigue manteniéndose. la única diferencia entre la plata y el oro que me interesa, y bueno, me interesa bastante, es que visitó su línea de tendencia principal, y esto sí podría ser un rebote fuerte. Miren, esta es la diferencia entre la cola de piso de la plata y del oro. La cola de piso de la plata se dio en un nivel de soporte, mientras que la cola de piso del oro no se dio en ningún nivel de soporte. La plata tiene fluidez alcista, el oro no. ¿Ven por qué uno tiene que acomodarse al activo que mejor señales esté dando? En este caso, yo creería, es que la plata tiene mucho spread, lastimosamente. Es uno de los grandes problemas de la plata. Pero con un... No sé qué le pasa a esto. Con un HL por acá, sería muy, pero muy alcista. Vale, listo, perfecto, Luis. Voy a... Es que yo la última vez lo intenté, no me acuerdo qué fue lo que pasó, que me llegó mal el... Me llegó un libro mal, y es que no habían unidades, pero lo voy a buscar, porque sí, finalmente las clases de psicología son muy interesantes, pues ya hace rato que terminamos el entrenador de trading. Entonces, sí, me parece, me parece voy a buscar eso. Si lo encuentro, a mí me gusta mucho leerlos por Kindle, porque pues en físico, yo creo que... Voy a ver si en las librerías de por acá hay. En Amazon se consigue fácilmente, pero vamos a ver si lo encuentro, por supuesto, y hacemos las sesiones los martes, pues, dejamos sesiones de psicología, el trading, lectura de la disciplina del inversor, ¿listo? Así como lo hicimos con... el entrenador de trading, que tal vez es mi favorito. Bueno, claro que el que comenta Facundo, el de... Uf, el trading en la zona es increíble también. Ahorita hay noticias fuertes. Vamos a... Ah, bueno, sí, Andrés, gracias por recordarnos ese tema, nuestro calendario económico. Miren que yo estaba olvidándome. Hoy lunes tendremos declaración de política monetaria. Ah, bueno. ¿Qué pasa? La decisión de tipos de interés, claro, es la noticia más fuerte de todas, pero en yen, nunca, en lo que yo llevo como trader, ha afectado bastante al activo. No ha tenido una volatilidad significativa. Ahora, puede que hoy cambie la cosa, pero en lo personal, estas noticias no afectan en nada. El tipo de interés, únicamente para yen. Para el resto de monedas, claramente sí afecta bastante. Mínimo mayor en una hora en plata sería el CISTA. Cuidado con el spread, es lo único que les puedo decir. Estándarán PUS 500, pues rebotó, rebotó fuerte, 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 ganando nuevamente confianza. Estaría siendo un posible... pullback, bajista, no lo sabemos. Hasta el momento es alcista, hasta el momento vuelve a ser alcista. La única forma es que no tenga un patrón en H4 o en H1. ¿Listo? Ah, qué bueno, David, súper bien. se activó el franco por acá, nos dijo David. Bueno, que caiga como una... así, con velas así, pa, pa, pa. Que no haya ni una vela verde por ahí. Bien, sí, el standard and pulse me parece a mí que la única forma de verlo bajista es que el activo presente un patrón por acá, una vela, no sé, una cola de techo, un LH, pero hasta el momento no hay absolutamente nada. Bien, vamos a revisar porque esa subida es que esta mañana todo se veía tan... esta mañana no estaba tan fuerte. Yo creo que la sesión fuerte fue la segunda, la posterior al mediodía. Vamos a ver. Uf, qué rebote tan impresionante. Claramente eso tiene... Obedece a Paz, a Mr. Powell. El platino, Marvin, no lo tengo, pero vale, ahorita, ahora lo reviso, ¿vale? Porque me toca irme a... a... investing euro australiano. listo. Entonces déjame, miro el Dow Jones. A ver si el Dow Jones, sí, la misma subida, misma corrección. Bueno, si buscas la línea de tendencia principal, recordemos que puede ser un pullback. Miren que en diario, aquí se ve mucho más claro. Hasta que no llegue a esa línea de tendencia, hasta que no llegue, pues entonces podemos creer que sigue siendo un pullback. Si ya vuelve y la rompe y sigue subiendo, pues nada que hacer. Se vuelve activo completamente al cista. Hay que esperar. Creo que para estos dos y para el Nasdaq, me imagino que lo mismo, sí. Nada, sencillamente seguiré esperando un poco. El DAX, me imagino, tuvo la misma reacción, completamente igualita. Entonces, pues lo mismo, simplemente esperar a ver si es un pullback. Si no lo es, pues ya estaremos buscando patrones al cista. Si ustedes recuerdan, hablábamos de un trade tipo swing, que yo escribí un artículo hace ya dos semanas, creo que fue ese artículo, que con un mínimo mayor en diario, era un trade tipo swing. Entonces, no olvidemos que yo hablo mucho de intradía, pero también hay que concentrarse en tomar operaciones a mediano plazo. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, mucho, muy pendientes, porque ahí habría habido una excelente oportunidad. Ahora, si se hubiera acercado un poco más a su línea de tendencia principal, habría estado mucho más clara la compra, pero no lo hizo exactamente. pares menores, canadiense contra yen, pues me imagino que rebotando, un segundo mientras carga, este sí, rebotó, pero, uff, ojo, porque miren esto, este activo está muy bajista y me gusta, me gusta bastante. El rebote al cista llegó hasta su zona de resistencia y en este punto puede venir a retroceder nuevamente a buscar ese nivel de soporte al que llegó y en el que pues debimos haber tomado beneficio en la semana pasada. ¿Listo? Eso es el marco diario. En el marco de cuatro horas, o sea, vulneró la línea de tendencia primaria, bien, rebotó, pero está marcando hasta el momento, está marcando un patrón de doble techo. En este punto, el activo en ese cruce de resistencia y de línea de tendencia podría seguir cayendo. Lo único que yo necesito para buscar una venta en el activo es simplemente encontrar un patrón. en H1, ¿cuál sería? Pues sencillamente una formación en B, yo creo, antes de que se dé el LH, probablemente el activo dé una formación en B y podría seguir cayendo. Sería muy interesante ver una B en el cat-gen. Este activo a diferencia de los otros, de los pares mayores, y creo que nuevamente los pares menores, pues tenemos que revisarlos porque habrá muchas oportunidades en estos pares menores. Si nos vamos, bueno, Libra de Nuestro Andrés ya lo vimos, Libra Yen, a ver si qué tanto rebotó, igualito al cat-gen, yo creo que pues de estos dos habría que escoger uno, está creo que la misma configuración en diario, misma configuración en H4, simplemente esperar un patrón bajista en H1 o en 15 minutos si es un marco preferido de negociación, esperar el patrón bajista. Y inmediatamente pues irá a vender. ¿Listo? Me parece que está muy bajista. Libra de Nuestro Andrés ya lo habíamos visto, no me gusta lo más mínimo, euro australiano que también me lo habían pedido. Decíamos que podía ser muy alcista, bueno, sí. A ver, este mínimo mayor, es que ese mínimo mayor se lograra recuperar de manera alcista sería muy interesante, pero habrá que ver, habrá que ver porque no sé si lo logre. ¿Cómo sabremos si lo logra? Porque se vería muy alcista si empieza a rebotar. ¿Bien? Si en esta zona, por ejemplo, aparece una cola de piso o aparece algún patrón. ¿Listo? ¿Bien? Esa sería entonces la interpretación para euro contra australiano. Me han pedido al principio del webinar el dólar contra el peso mexicano. No recuerdo exactamente cuál era el planteamiento, pero pues se ve débil nuevamente es un LH en diario, puede seguir cayendo. Yo creo que deberíamos estar atentos a buscar un doble piso en este nivel de soporte para buscar compras, pero hasta el momento se ve muy bajista. ¿Listo? Eso con respecto al dólar contra el peso mexicano, el euro yen, igualito al, yo creo que los cruces de yen están súper igualitos todos, doble techo en H4 y en cualquier punto se pueden volver bajistas simplemente con cualquier hipótesis. Euro canadiense, ah bueno, este me gustaba, incluso ayer lo mencionamos, si rebotó, pero no tan fuerte. Aquí está haciendo una gran P, no me disgustaría algo así, y tiene buen espacio, tiene hasta, bueno, buen espacio no, tiene un 2 a 1, pero, no me disgusta esta operación, no me disgusta este trade, finalmente lo veo muy alcista, algo de sobrecompra que me preocupa, pero, pues finalmente en diario se ve muy bullish, muy muy bullish el euro contra el canadiense. Australiano canadiense, claro que sí, Bayron, precisamente para acá vamos, muy 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 sobrecomprado, este sí ya tiene sobrecompra muy fuerte, no, ya está, está en el punto donde ya quisiera verlo retroceder, vale, ya quisiera ver la corrección porque está muy fuerte al alza, y eso me preocupa, no, no lo tocaría en lo personal. euro libra, nuevamente, lo veo alcista en esta formación en P, gran formación en P en el marco de cuatro horas, está muy pero muy interesante esta formación en P, listo, acá, podemos tener, si la rompe, un gran desarrollo alcista, entonces pendientes, creo que esta sería la zona de resistencia, que, si quieren ver una P perfecta, aquí la tenemos, simplemente que la rompa, se volvería un activo absolutamente alcista a ese euro libra, me había preguntado el australiano o neuzelandés, una excelente pregunta, y es que como los dos pares están fuertes, los dos pares están subiendo, ¿cómo lo podemos interpretar? Pues aquí es donde el análisis técnico cobra vida 100%, lo que me diga el gráfico es lo que yo interpreto, aquí el australiano está más fuerte que el neuzelandés, simplemente un patrón en H4 o en H1 alcista, me voy a comprar australiano, listo, esa es la interpretación clave en este tipo de activos, el patrón técnico favorece completamente. Un favor, ¿qué aplicación usa para transmitir la pantalla con su video es para una exposición de la U? Reinaldo, claro que sí, se llama OBS, 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 Studio, OBS te permite hacer esa, esa, poner tu pantalla, ¿listo? esa es la aplicación. Y por último, el australiano contra yen, que es el único, me estoy dando cuenta, ya acabo de abrirlo, ya me di cuenta, que es el único que marca una diferencia con los cruces de yenes. ¿Por qué? Porque este sí superó los máximos, bien, recordemos que los otros yenes no habían superado los máximos, este sí lo superó, y al superarlos, pues ya da un pronóstico un poco más de rebote. Si vuelve esta resistencia, volvemos a buscar una venta, no se preocupe, pero por el momento, más ventas en este punto, no las haría yo, porque lo que me está confirmando es que el rebote al hacer un máximo mayor, máximo más alto, un alto más alto, como algunos le dicen, pues me está mostrando un pronóstico alcista, y yo no quiero entrar a comprar el activo aún, porque, pues tendría que encontrar un patrón en H4, está algo sobrecomprado, no es que me interese bastante. Ahora sí, permítanme un segundo, vamos a buscar entonces el WTI, en Investing, porque acá tenemos el contrato de diciembre, y ya sabemos que ese contrato no me muestra la información de precio que yo quiero ver exactamente, un segundo, por acá, a ver si me aparece el gráfico técnico, y me habían pedido también el platino, ese activo, creo que nunca en mi vida lo negocié, sí, lo analizo mucho en futuros, estoy muy pendiente del gráfico, pero nunca en mi vida lo negocié, lo único que negocié fue el paladio. Bien, tenemos por acá entonces, un segundo que se me fue, se me congeló la imagen, ya, listo, entonces, tenemos el WTI, es el marco de 15 minutos, vamos a analizarlo en un marco de tiempo interesante, volvamos acá a la cámara, marco diario, haciendo una corrección, pero es que no se ven muy bien las velas del diario, y acá me ya me toca partir desde 4 horas, 4 horas, 4 horas, 1 hora, 1 hora, se ve similar, se ve similar, se ve similar, y Neoselandes contra Yen también rompió de los Yen, sí, en cuanto al petróleo, pues, lo veo al cista, yo creo que incluso, está, ese patrón de 1 hora, yo me acuerdo hace un tiempo, que me acuerdo que debo tener el post por ahí en Facebook, dice, ¿cómo era? Ya, una vez, pues, le tracé la línea de tendencia al petróleo, en ese tiempo, yo me acuerdo que trazaba las líneas de tendencia de color amarillo, en el marco de 4 horas, rompió a las 5 de la mañana, yo no me alcancé a levantar, pues, yo me levantaba en ese tiempo, bueno, me levanto todavía a 7, 7 y media de la mañana, no alcanzo a las 5, dio el patrón a las 5 y media, o sea, dio el rebote, y cuando yo abrí el computador, pues, yo le tracé el pibu y ya iría en 2 a 1, y esa operación habría llegado como a un 8 a 1, y eso era, apenas yo estaba negociando futuros, acababa recién de entrar al mercado de futuros, estaba arriesgando entre 300 a 400 dólares por trade, y bueno, habría sido una ganancia espectacular, entonces, y fue un patrón idéntico a este, por eso me acuerdo, porque pues, ruptura de línea de tendencia, hizo el mínimo mayor, claro que lo hizo a las 5 de la mañana, ahorita pues, son las, para hacer las, son las 8 de la noche, y, pero pues, bueno, por del patrón, ¿listo? Simplemente quería comentar, si me había pedido también el platino, entonces, vamos a ver el platino, los futuros del platino, del platino y no del platino, a ver si Investing me lo muestra, futuros del platino, un metal pues, muy utilizado, ya lo conocemos, tienen variados usos, a diferencia del, para que el paladio, si es un poco más de joyería, cuyas reservas se encuentran, mayormente en Rusia, el platino pues, si tiene muchísimas funciones, entre ellas también hay funciones médicas, ¿qué índices recomiendan para operar, con microlotes? Ah, ok, microlotes, entendí el miércoles, y yo, wow, el miércoles, no sé, Reina, el DAX 30, en TICMIL, al menos el DAX 30, es el único que te permite, microlotes, de resto, te tocaría pues, no sé por qué, siempre, si lo busco por acá, se demora siempre, de resto, te tocaría con lote estándar, y pues eso es, dependiendo, o sea, si lo puedo analizar así, sin abrir el gráfico completo, porque es que si no me carga, es que es muy difícil, sí, pero lo que es estándar en pulso, por ejemplo, el IBEX 35, el CAC 40, el NASDAQ, todos esos requieren, lote estándar, y pues ya, se complica un poco la situación, porque claro, uno tiene una gestión del riesgo, no me quiere cargar, a ver, devolvámonos, y le damos un análisis, desde la gráfica, así, vale, a ver si podemos, a ver, en el marco, vamos al semanal, a ver la tendencia, creo que está activo, así está en el semanal, con la corrección, muy plano, en el marco diario, vámonos a H4, toca H5, no, necesito verlo, un segundo, a ver, vamos a ver si carga, porque es que necesito trazarle una línea, porque si hay una línea en H4, esto ya por fin cargó, si hay una línea en H4, sería interesante, sería muy interesante, efectivamente la hay, efectivo lo que había que esperar, es trazarle una línea de tendencia, listo, vamos a ver si por acá, línea de tendencia, acá más o menos, uniendo esto, eso se toma como un breakout failure, pa, 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 por acá, ta, ta, tan, esperar la ruptura de la misma, y eso nos confirmaría, nada más y nada menos, que el desarrollo del mínimo mayor, en el marco semanal, y el activo se tornaría, absolutamente alcista, con la ruptura de esta línea de tendencia, pues sería un activo, increíblemente alcista, vale, entonces, esa sería mi manera de negociarlo, estas colas de piso, pueden estar indicando la finalización, del movimiento bajista, y es probable, que el activo vuelva a ubicarse, entonces, por encima de esa zona, está cotizando en este momento, 826 dólares, con 70, sí, 826 dólares, con 70 centavos, el futuro del platino, este contrato me imagino, es julio, estoy casi seguro, que es junio, Z40, efectivamente, es julio, bien, esa sería mi hipótesis, para el platino, de resto, pues, en cuanto a los demás activos, yo creo que, aparte del franco, habría que esperar, habría que esperar un poco, porque, los activos, no es que estén presentando, pues, las mejores configuraciones, y sobre todo, no se han definido, en cuanto a lo que quieren hacer, están un poco indecisos, bien, recordemos, que la sesión asiática, últimamente, ha sido esa sesión, que no confirma nada, que ni para arriba, ni para abajo, simplemente, ha sido una sesión, que contradice, algunas, algunas posiciones, la que realmente, nos está mostrando, la dirección, es la europea, y posteriormente, la americana, entonces, pues, muy pendientes, para aquellos, que se pueden, que pueden operar, en la sesión europea, que envidia, yo quisiera poderlo hacer, yo me toca, la americana, o programar ya, y simplemente esperar, a la americana, para ejercer, bien, esa es la revisión general, de activos, vuelvo, y les pongo por acá, en la presentación, si tienen preguntas, y demás, en el blog, www.tickmail.com, slash español, perdón, blog.tickmail.com, slash español, en soporte, roba, Tickmail, cualquier pregunta, de retiros, depósitos, y demás, y nos vemos, entonces, mañana martes, en una revisión, de fundamentales, el miércoles, tendremos una, como siempre, ahora vamos a hacer, los miércoles, de hora de clases, sorpresa, listo, una clase, distinta, a las que estamos, acostumbrados, vale, y, el jueves, pues la sesión abierta, de preguntas y respuestas, para que se preparen, con todas las preguntas, que tengan, les mando un gran abrazo, a todos, muchas gracias, por haber estado, en la sesión de hoy, espero, les haya sido, muy, muy, muy útil, para que me han comentado, algo, vale, vale, Facundo, un gran abrazo, para ti también, cuídense mucho, nos vemos mañana, 7.30 pm, listo, inviten a sus amigos, familiares, conocidos, bienvenidos, vale, que bueno, que opinen todo eso, muchas gracias, por esos comentarios, con mucho gusto, para eso estamos acá, para que ustedes, eh, lo puedan, disfrutar, de la mejor manera, abrazo para todos, también para mi audiencia, de GoToWebinar, Camilo, Carlos, Diego, espero que todos estén por aquí, mando un gran abrazo, cuídense bastante, con mucho gusto Daniel, chao, chao. Chao.